Si estás buscando evitarte otro fracaso Tómame la mano, esta es la oportunidad Oh comienzo a mi lado, suena lindo Ya estuvo bueno de no más verte llorar Te ofrezco un amor inigualable Más acciones sin desastres Todo eso que siempre soñaste Falta alguien como yo Que se enamore Que no se atreva a lastimarte nuevamente Alguien sincero, un corazón bueno Que se sienta afortunado de tenerte Te falta alguien como yo Besos bonitos Caricias buenas pa' que te sane el alma No más mentiras, más alegrías Una persona que te devuelva la calma Si tú quieres ser feliz en el amor Te falta alguien como yo Y sufres porque quieres corazón Ay, ay, ay Falta alguien como yo Que se enamore Que se enamore Que no se atreva a lastimarte nuevamente Alguien sincero, un corazón bueno Que se sienta afortunado de tenerte Te falta alguien como yo Te falta alguien como yo Besos bonitos Caricias buenas pa' que te sane el alma No más mentiras, más alegrías Una persona que te devuelva la calma Si tú quieres ser feliz en el amor Te falta alguien como yo 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 Gracias.